Hola que tal estáis, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente, yo soy Naida y estamos aquí otra vez en Overwatch así que comenzamos Bienvenidos gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el pero en el día en el que hayas hecho clic en el vídeo De verdad muchísimas gracias por pasarte por aquí, por estar un día más si eres un antiguo veterano en el canal de verdad Y si eres nuevo bienvenido también, así que gente vamos a ver que nos va a deparar la partida de hoy A ver, cositas, cositas, os voy a decir mientras entramos en partida Genji, ya sabéis que salió la encuesta y a los dos meses que se han pasado ya Este es el tercero, pero es que no he podido hacerlo antes Lo que sí que voy a hacer es, voy a haceros ahora el vídeo de intermedio Y unas semanas más tarde, pues me gustaría hacer ya a ver si realmente pues puedo con Genji Se ha hecho o no se ha hecho, sí, sí, vale, me gusta esta, a ver Vale, entramos en partida Quiero, pero quiero a esta, al Genji que teníamos Vale Observatorio Vamos a ver No esperar mucho con Demi Genji Porque me cuesta muchísimo Creo que es de los Es que es uno de los personajes que más me cuestan Este con nuestro querido Breaking Ball Son de los héroes que más me cuesta Mira que Hanzo también me cuesta Y otros héroes Pero con estos dos Es una cosa A ver Bueno gente Aquí está mi skin A ver si me dejas verte un poquito más Vale, ahí Vale Estupendo Me gusta mucho esta skin Mira está haciendo aquí Fogate y todo ¿Qué están diciendo? Esto es una cosa Y ahora encima lo están Sí Bueno No sé yo No sé yo Cómo va a salir esta partida Porque nos están diciendo Las cosas Oh Que estoy aquí bajo yo Espérate que voy Pero por qué están todos aquí Por qué están todos aquí Subiditos Tío No, no, no No te vayas tú ahí No me digas No superan el número No me digas Buah Tengo Tío Pero es que hace mi equipo Tío El que más ha intentado Ha sido el No lo sé No lo he entendido No he entendido A mi equipo ¿Qué hacían ahí arriba? No estaban haciendo nada No estaban molestando a nadie Estaban dejando que avancen Yo lo rompo Yo lo rompo Vale Ahí estamos Mira Se ha protegido Pero bueno El monkey Mi querido monkey Lo ha salvado Vale Vale Ahí está Vale Uy que me ha dado Vale 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 Ok Llevar cuidado por aquí Espérate Que estoy Que estoy un poquito herida Gracias Ay Que voy yo Espérate Que voy Ay socorrito Tío Me he quedado atrapado Me he quedado atrapado Con la nave Me cago en todo Bueno Hemos hecho dos Eh Hemos hecho dos Pero tío Me he quedado atrapado No me dejaba La nave Tirar para Atrás Claro Si estaba ahí en medio Pues me ha pillado La La Hilari Bueno Hemos hecho dos No sé si lo hemos hecho dos Nosotros O Vale Vale No 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 Tío No troleéis Yo tengo una Hemos agente Que trolean Vale Hemos agente Troleadora Vale Ok Necesitaba irme Necesitaba irme Ay socorrito Necesito irme Gracias Necesitaba irme Gente Ahí está Vale Hola Que tal Ok Vale 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 Toma ya Ahí está Me he cargado Al fin Tío Oye No sabéis Cómo me ha salido Oye Que me ha salido Bien eh Me ha salido Bien con el corte Veloz Vale Que lo tengo Aquí detrás Tío No sabéis Vosotros Lo que me cuesta A mí A mí me cuesta Muchísimo El corte Me cuesta Horrores Mira 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 Gracias Gracias Espérate Que me doy Otra vez Con el esto A ver Esto es una putada De los otros Pero es que tienen Ahí otra salida Espérate Que me mata No he podido Ah El ratón Que me No me habéis visto Pero he doblado Toda la muñeca Gente He doblado Toda la muñeca Que fuerte Ha sido Tío Como la he doblado Yo tanto Espérate Tío Me he venido Yo para acá Vale Y ahora no me disparan Me disparan Cuando no me tienen Que disparar Asesinato Doble A ver Llevo Nueve No No está mal Para ser Yo No está mal Para yo Haber Muerto Cuatro Veces Bueno Vale No está mal Vale Suelo hacer Un poco más Una media De doce Pero es que llevo Cuatro días Sin jugar Justamente A Overwatch Y eso También se nota Vale Se han portado De puta madre Los dos Vale Ok No 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 Voy a cambiar Función Vale Ok Vale Mira La primera Y encima La primera Victoria Del día He hecho Una de Entrenar Y ahora Pues esta Vale Para no Empezar El vídeo Sin hacer Nada Vale Este Este es el mismo Porque no Me guardo A ver ¿Cuál es el segundo? Vale Pues Me pongo Esta Esta Vale Me lo equipo Aunque me ponga Esta Ahora Yo que sé Que me voy a cambiar Es A escondidas Me voy a poner Este ¿Y puedo cambiarme El gesto? Ay No hay Solamente Esta Tengo solamente Este de Genji Y este De concentración Vale Este si que me gusta Este no Vale Bueno pues Eso lo tenemos Bueno Espero que hayáis Disfrutado Con Genji A ver La ulti Creo que Me ha salido Decente No es No es Ni bien Ni genial Ni nada Porque Yo con Genji Creo que A ver Creo que Sigo fallando Mucho En Pero eso ya es Mi inercia Eso ya es Que tengo yo que Contenerla Lo de poner Justamente Su La espada Para devolver Los tiros Es Es lo Único Lo único Que tengo Que controlar Más Y claro Es que Es que Nos ha tocado También Un Un Winston Y el Winston Pues Quieras o no Pues Hace un poco Que se quede Ahí De hecho A ver Vamos a ver El mejor Momento Que me ha Destacado Tengo Curiosidad A ver Que tal Vamos a ver Creo que Esta ha sido La ulti Si 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 Me he cargado Es Si Si Ha sido Ha sido Mi mejor Momento Si señor Ha sido Mi mejor Momento De hecho Me lo voy A guardar Y Me despido De todos Vosotros De verdad Muchísimas Gracias Por estar Por aquí Por suscribiros Por darle Like Por estar Aguantándome Día a día Sabéis Que subo Vídeos Todos los Días Acepto Los Viernes Y Gente Tengo Ya Puesto El OBS Ya está Todo Actualizado Tengo Que hacer Prueba Tanto De Los Sims Como De Overwatch Que Vayan Bien Porque Tenía Un Problema De Que Me iba Sobre Todo El De Overwatch Si Que Me Venía Lagueado Porque Digo De Estos Dos Juegos Porque Esos Dos Juegos Son Los Principales Que Vamos A Jugar En Stream Vale En Directos Así Que Será Un No sé Si Será Un día Si Un día No Depende No lo sé Como Lo Gestionaré Pero Vamos 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 Esta Semana Voy A Cuadrar Lo Todo Y Si Esta Semana Sale Bien A La Siguiente O sea En La Quincena La Semana De La Quincena Regresaremos A Los Directos Si Todo Va Bien Vale Estoy De Vuelvo ya después de un año Después de un año, gente Volver a los directos Es para mí muy gratificante Así que lo haremos primeramente en la plataforma morada Y después haríamos multi-stream No lo sé cómo lo haré, lo estoy planeando Por eso dejarme esta semana Si todo me sale bien como yo lo planifico La semana de la quincena Ya empezamos Empezamos los directos Que es a la semana que viene ¿Sabéis? Si todo va bien Si hago las pequeñas comprobaciones del juego Para que no se me laguen el OBS Lo hacemos, empezamos Gente, cuenta tracks Ya, los directos Me despido de todos vosotros Nos vemos en un próximo vídeo Chao, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!